Y nuevamente, el ritmo sabrosilo de Durango, para todos, goza, goza, gozala. A mi novia la critican porque está como varita, dicen que no tiene nada pero para mí está rica. Tiene campeonato y nada, nada por delante y nada por detrás. Tiene campeonato y nada, nada por delante y nada por detrás. A pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve cuando la miran bailar. A mi novia la critican porque está como varita, dicen que no tiene nada pero para mí está rica. A mi novia la critican porque está como varita, dicen que no tiene nada pero para mí está rica. Tiene campeonato y nada, nada por delante y nada por detrás. Tiene campeonato y nada, nada por delante y nada por detrás. A pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve cuando la miran bailar. A pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve cuando la miran bailar. A pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve cuando la miran bailar. A pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve cuando la miran bailar. A pero ¿verdad? A pero qué tal se mueve, a pero qué tal se mueve cuando las miran bailar. A pero qué tal se mueve cuando las miran bailar. Gracias.